Música Ellas cultivan la rosa de Jamaica, además tienen esta diversificación de cultivos en sus parcelas, todas son del campo. Nos vienen a dar capacitaciones de manufactura, de proceso de higiene y sanamiento. La capacitación es en control de calidad, el BPM, todo eso, porque es lo principal. Pues la cooperativa da beneficios tanto en aprender como en obtener crédito. Música Como cooperativa, pues el beneficio que tenemos es de que capacitaciones, se les da asistencia técnica, tenemos un fondo revolvente, digamos, para necesidad del cultivo, que tal vez no tienen como para invertir en el momento del cultivo u otras necesidades que ellos tienen. Entonces tenemos un pequeño fondo y eso se les beneficia también. Música Tenemos tres marcas, la marca Doña Rosita que la tenemos en deshidratado de la rosa de Jamaica, en cuatro presentaciones, presentación de 50 gramos, de 100 gramos, de 250 gramos y de 454 gramos. En la marca Chorotega tenemos cuatro productos que también transformamos de frutas tropicales como el nancite, el coyolito, el marañón y la rosa de Jamaica. Eso lo elaboramos en vinos. Y tenemos también la otra marca, la frutín. Este es un concentrado de mango. Música El proceso sea limpio, que esté limpio el área, lo primero que hacemos y que los, digamos, la Jamaica que venga, que no venga con palitos, que no venga con maleza, que sea de calidad, porque según la Jamaica sea de calidad, el vino también es de calidad. Música También los productores tienen capacitaciones, tienen que tener el cuidado de traer su calidad y conforme a la calidad, si es el precio para ellos también. Se acopia y vean esta calidad, esta es la B, esta es la C, dependiendo de cómo la traiga el productor. ¿Cómo lo distingue la A, la B y la C? Por medio, según como venga el secado, si trae, si viene su color, que traiga su color, su olor, que venga limpio. Esa es la calidad. Pero si ya viene, que viene un colorcito más oscura, que viene un colorcito más, otra diferencia, entonces se califica por la calidad B, ahí va, si va menos, la calidad C. Música La cooperativa nos ha preparado de mucho también en lo que es. Conocer cómo hacer los abonos, cómo hacer los fertilizantes, también trabajar donde podamos sembrar cítrico, plantas medicinales, chagüites, todo. Tienen esta diversificación de cultivos en sus parcelas, todas son del campo, cultivan el arroz, frijoles, maíz, rosa de jamaica, tienen cítricos, naranjas, limones y también otras frutas tropicales como el mango, el coyolito. Hay diversificación de cultivos en sus fincas. Y ahora pues el beneficio que tenemos, tanto organizada como cooperativa, pues de que se trae la rosa de jamaica, que es la materia prima principal y también algunas que traen coyolito, porque también procesamos y transformamos otros productos. El coyolito es silvestre, entonces antes ellos, eso no tenían ningún beneficio de ellos, pero hoy sí lo recolectan y lo traen acá a la planta y también lo llevan al mercado, al mercado municipal, porque tiene buen mercado. Por ejemplo, a la rosa de jamaica no le aplicamos insecticidas, tratamos de hacer los abonos orgánicos, insecticidas orgánicos, en el cultivo del marañón, del nancite y el mango, pues no se requiere como esas personas, digamos todos los socios, pero no consumen nada de químicos, entonces ese producto es sano. Ahora se está aprovechando la semilla, se está copiando también la semilla para extraer aceite, encontramos un comprador que extrae la semilla de rosa de jamaica, extrae el aceite, entonces ese es otro beneficio que tiene el productor, el socio, porque anteriormente pues la utilizaban ellos tanto como alimento para el canado, como alimento para la gallina, se le llevan la materia prima a la semilla para Costa Rica o aquí en Nicaragua hay también, y ellos traen el aceite y ellos se lo llevan porque eso viene convertido en aceite que usan los cosméticos. Además de hacer el vino se puede empacar, se puede hacer té y es importante porque los ayuda al bolsillo de uno, porque al sembrar nosotros tenemos esa entradita de dinero que podemos entregar y ya tenemos ese dinerito para nuestro hogar. Todos estos productos nosotros los comercializamos desde la comunidad, beneficiamos a los de las comunidades, participamos en ferias locales, municipales, regionales también hemos participado, tenemos en mini super, en super, en tiendas de conveniencia, en las universidades agrarias de Rivas, pues ahí hemos estado, que nos han apoyado tanto en el mejoramiento de las semillas, como mantener la calidad de las semillas de siembra, hemos tenido también ellos como una alianza donde ellos también los mandan estudiantes a dar sus prácticas acá a la cooperativa, enfocado siempre en el cultivo de la rosa de Jamaica. Tenemos también por parte del gobierno, la escuela tecnológica, tenemos muy buenas relaciones con ellos, porque ellos vienen acá a hacer mis citas, enseñarles a sus estudiantes en la parte de agroindustria. Ellos reciben por parte del ministerio la asistencia técnica en los procesos de transformación, que es la parte de la agregación de valor, en los espacios para que puedan comercializarlo, ellos comercializan su producto tanto en la feria, como también a través de los intercambios de experiencias que hace el ministerio con otras empresas o instituciones, en las cuales ellos también posicionan su producto a nivel nacional. Y en la parte educativa, además de los servicios que se britan a las cooperativas, que son instrumentos que les sirven a ellas para insertarse en el tráfico económico. En Nandaime están registradas alrededor de 31 cooperativas, integradas por 1,113 socios, de los cuales 603 son mujeres y 510 hombres. Las cooperativas están exentas hasta el monto de los 60 millones como un techo en el IR, así como están exentas de su publicación de sus documentos en la Gaceta. Y las cooperativas que son del sector productivo están exentas en impuestos de IVA, DAI e ISC, en lo que tiene que ver con los procesos de exportación e importación sobre la base de una lista taxativa que publique el Ministerio de Hacienda. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha promovido programas que están enfocados en la asistencia técnica a las cooperativas de Nicaragua, desde la producción primaria, procesos productivos, transformación, comercialización, aspectos organizativos y educativos para mejorar su gestión.